Buenas tardes, nosotros somos el Secretariado del Quinto Humboldt MUN 2016. Yo soy el Secretario General Luis Prieto. Yo soy el Co-Subsecretario General Miguel Basul Hernández Romo. Yo soy el Co-Subsecretario y Secretario General Adjunto de Comunicaciones Daniel Martínez. El 7, 8 y 9 de abril celebraremos la quinta edición del modelo de las Naciones Unidas del Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Contaremos con las comisiones de Security Council, Historical General Assembly, Asamblea General, ONU Mujeres, el Comité contra el Terrorismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Tercera Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. En este modelo nos basaremos principalmente en el problema del Medio Oriente. Este modelo es creado por alumnos para alumnos. Esperamos verlos pronto y gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.